En algún momento me rendí, esto va a ser así Ya no voy a llegar a donde yo soñaba Ni encontrar a alguien que sí me amara Pero la vida me ha enseñado que las cosas son así Que un día estás arriba, otro estás a un lado Otro abajo y que la rueda nunca para Me había dado por vencido, desilusionado y confundido Lo que pasa es que no te había conocido Pero llegaste a mi vida, cambiaste todo lo que pensaba Acomodaste lo que sobraba, sacaste el polvo que me estorbaba Pero llegaste a mi vida, me diste todo sin pedir nada Me regresaste la pasión, me devolviste la ilusión Me hiciste el más bello favor Porque es que hoy creo nuevamente en el amor Como ha cambiado mi sonrisa, ahora que estás aquí He vuelto mi alegría, mis sueños, mi fe al amor Que tanto esperaba Me había dado por vencido, desilusionado y confundido Lo que pasa es que no te había conocido Pero llegaste a mi vida, cambiaste todo lo que pensaba Acomodaste lo que sobraba, sacaste el polvo que me estorbaba Pero llegaste a mi vida, me diste todo sin pedir nada Me regresaste la pasión, me devolviste la ilusión Me hiciste el más bello favor Y dime tú, ¿qué me diste? ¿qué me hiciste? ¿A qué hora fue que te metiste en este tonto corazón? Tú me hiciste ser valiente, tú me hiciste ser mejor Pues llegaste a mi vida, cambiaste todo lo que pensaba Acomodaste lo que sobraba, sacaste el polvo que me estorbaba Pero llegaste a mi vida, cambiaste todo sin pedir nada Me regresaste la pasión, me devolviste la ilusión Me hiciste el más bello favor Porque es que hoy creo nuevamente en el amor Por ti mi amor Por ti mi amor Por ti mi amor